Soy Aldo Fili y voy a jugar el máster de segunda. Y ya lo que nos jugamos, es el sexto máster consecutivo, así que esperemos por lo menos llegar a otra instancia. ¿Con Guevara no, Aldo? Con Guevara, el candidato número uno para mí, ¿no? Que yo he jugado con casi todos los pibes del máster y, pues, fuera de otra cosa, él, Matías, Perciulo, Vigil, ya está en el club de nivel, ¿no? Entre esos tres está el... El futuro campeón. Gracias, Aldo. Listo.